Con una inversión de 7.100 millones de pesos que corresponde a recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías, serán pavimentados 9 kilómetros de vías en concreto rígido por parte de la Gobernación del Cesar en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua. El Plan Integral para el Mejoramiento de Vías mejorará la calidad de vida de los 3.700 habitantes de esa localidad aledaña a la Ciénaga de Zapatosa. Ya en Saloa, el gobierno del Cesar inició la construcción del Sistema de Alcantarillado, un sistema de los que históricamente habían crecido sus habitantes y que generó muchos perjuicios de fuertes olores e insalubridad. Al igual, se inició el proyecto de mejoramiento de viviendas que eleva la condición de vida de las familias de ese corregimiento que tanta inversión social necesitan. En julio pasado, en medio de la alegría de sus habitantes, comenzó la construcción del Sistema de Saneamiento Básico que comprende además estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en un proyecto financiado por la Nación, el gobierno del Cesar y el municipio, con una inversión de 10.802 millones de pesos y que avanza en su ejecución. El Plan Integral por Saloa comprende una inversión de más de 30.000 millones de pesos en distintos sectores como el saneamiento básico, infraestructura educativa y vial, mejoramiento de vivienda, entre otros. El Plan Integral por Saloa también proyecta la construcción de la plaza principal, un nuevo bloque de aulas escolares para el que ya se aseguraron más de 4.000 millones de pesos y el banco de materiales destinados al mejoramiento de 100 viviendas para el que se priorizan 1.200 millones de pesos. Las vías a intervenir en este proyecto son calle segunda entre carreras 2 y 9 y la calle quinta entre carreras 2 y 9, la calle 6 entre carreras 2 y 3, la calle 7 entre carreras 2 y 3, carrera 9 entre calles 2 y 6 y la carrera quinta entre calles 4 y 7.